Trayéndote siempre lo más nuevo Luces y sonido Duras Rack Te diste comprender Que la tuve que dejar partir Para que por fin fuera feliz Que duro es aceptar Más difícil es saber Que alguien más te robó mis besos Que alguien más te robaba un sueño Y que su vida era un estorbo ya Triste es comprender Que cuando al ser el amor Desde hace mucho tiempo Prefería la oscuridad Para pensar en él E inclinarse en otra piel Para no mirarme frente a frente Y así poder fingirme nuevamente Su corazón en silencio Gritaba hasta allá Tuve que dejarla ir Para que su vida se of hiciera de alegría Tuve que aceptar el fin Tuve que dejarla ir Ya no es prisionera De tantas mentiras Que solo nos hacían sufrir Tuve que dejarla ir Tuve que dejarla ir Con llanto en mis ojos Me tragué el coraje Y le dije ser feliz Ya no tienes que mentir Busca tu alegría Y cumple tus sueños Aunque para eso Yo me tenga que morir Para no mirarme frente a frente Y así poder fingirme Y así poder fingirme nuevamente Mientras su corazón en silencio Gritaba hasta allá Tuve que dejarla ir Para que su vida siempre hiciera de alegría Tuve que aceptar el fin Tuve que dejarla ir Ya no es prisionera Ya no es prisionera De tantas mentiras Que solo nos hacían sufrir Tuve que dejarla ir Con llanto en mis ojos Me tragué el coraje Y le dije ser feliz Ya no tienes que mentir Busca tu alegría Y cumple tus sueños Tuve que dejarla ir Con llanto en mis ojos Me tragué el coraje Y le dije ser feliz Ya no tienes que mentir Busca tu alegría Y cumple tus sueños Aunque para eso Yo me tenga que morir Jure tirar a la basura Todo tu recuerdo De tu bonita nueva al corazón Y prometí borrar tu nombre De mi historia Para volver a empezar Para recapacitar Jure reconstruir el mundo Que hiciste pedazos Borrar las cosas Que me llaman hasta ti Tarde de levantar de lodo Mi dignidad Pero ha sido en vano Tu recuerdo No se quiere marchar Dime como hacer Para olvidarte Cuál es el camino Para olvidarme de ti Cuanto más me seguirás doliendo O es que es mi destino Llevarte dentro de mí Dime como paro de soñarte Cómo procurar dejar de amarte Intente olvidarte Es inútil arrancarte Porque sigues como ayer Clavada en mí Clavada en mí Traté de levantar de lodo Mi dignidad Pero ha sido en vano Tu recuerdo No se quiere marchar Dime como hacer Dime como hacer para olvidarte Cuál es el camino Para olvidarme de ti Cuanto más me seguirás doliendo O es que es mi destino Llevarte dentro de mí Dime como paro de soñarte Cómo procurar dejar de amarte Intente olvidarte Es inútil arrancarte Porque sigues como ayer Clavada en mí DJ Dura SAC Que difícil agradecer Para él tocarte Sacrido que tu piel Conserva mi olor Que difícil ha de ser Para él besarte Sabiendo que tus labios Tocaron toda mi piel Si tú y yo éramos más que amantes Y si tu cuerpo Me recuerda Cada instante Mejor dile que se Resigne solo a mirarte Pues si te toca Recordarás Mi uno y mil detalles Mejor explícale Que no le quieres Hacer más desaires Que cada beso que te des Como tirar balas al aire Que cada noche Intentarás dormir Cada vez que llores Lo harás por mí Que llevarás escrito En tu piel Mi uno y mil detalles Si tú y yo Éramos más que amantes Si tu cuerpo Me recuerda Me recuerda Cada instante Mejor dile que se Resigne Solo a mirarte Pues si te toca Recordarás Mi uno y mil detalles Mejor explícale Que no le quieres Hacer más desaires Que cada beso que te des Es como tirar balas Al aire Que cada noche Intentarás dormir Cada vez que llores Lo harás por mí Que llevarás escrito En tu piel Mi uno y mil detalles Que cada noche Que cada noche Intentarás dormir Cada vez que llores Lo harás por mí Que llevarás escrito En tu piel Mi uno y mil detalles Dejar lo que te des Lo harás por mí Dejar lo que te des